Yucatán 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 Muy buenas tardes y bienvenidos a ambos. Buenas tardes, gracias Luis por la invitación. Y platícanos con Carlos, ¿qué hay de nuevo en el Departamento de Música? Bueno, pues esta semana tendremos dos eventos, dos eventos importantes. El primero es la segunda edición del ciclo De Dónde Viene la Música, que organizamos nosotros en el Departamento de Música en coordinación con el Departamento de Formento Literario. Y como comentaba en la edición anterior, se trata de una serie de encuentros con compositores emergentes y consolidados que comparten por medio de una charla y concierto didáctico cómo son sus procesos creativos, cómo surgieron las obras. La finalidad es tener un vínculo directo entre los creadores y el público y un espacio de encuentro. La primera edición tuvimos a Víctor Celis y en esta ocasión nos acompaña a Moisés Canto, que como bien mencionaste, es un joven compositor regresado del ESAI, que recientemente fue ganador del concurso nacional de composición de música para orquestas de guitarra. El evento es hoy a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central Manuel C. Pedro Peraza. La entrada es libre. Y bueno, pues aquí tenemos a Moisés, que nos puede hablar un poco de su trayectoria, de lo que vamos a ver el concierto. Muchas gracias por este espacio. Pues la charla está enfocada al público en general. Hablaremos un poco de mis obras, el proceso creativo que tiene cada una de ellas. Y podremos ver en la línea del tiempo la forma en la que va cambiando mi forma de componer hasta llegar en la actualidad. Y también una de las cualidades de este concierto es que al final de la charla podré hacer el estreno de una nueva obra que compuse, acabo de crear, y vamos a hacer la presentación esta tarde a las 7 de la noche, que es una obra para guitarra y medios electrónicos. Entonces están todos invitados, que asistan, que nos acompañen. Tenemos la oportunidad también de interactuar entre el público, en el exponente, en este caso servidor. Y pueden hacer cualquier tipo de preguntas acerca de la composición, acerca de mis obras, si les gustó o no les gustó, qué piensan de ellas. Todas son accesibles a cualquier oyente. Entonces están todos invitados. Platícanos, ¿cómo es este proceso de escribir música para la guitarra? Bueno, para empezar creo que hay que ser guitarrista. Es un proceso que es muy importante. Es un instrumento que es importante para ser guitarrista. No es el número punto uno ser guitarrista. El otro es buscar de maneras originales, si se puede decir de una manera, para crear un nuevo material que sea inédito. Y de esa manera transformarlo en música. En este caso de la nueva obra que voy a presentar, tiene una cualidad que se genera un material y se transforma por medios de la computadora, por software. Y a la vez, al momento en vivo, está tocando el guitarrista, en este caso su servidor, y va a estar tocando una partitura, la música que escribí. Y el conjunto de estos dos elementos generan la obra en sí. También es muy importante que la influencia es de una forma de composición que se llama minimalismo, que tiene que ver con el ritmo, la transformación del ritmo en el momento de la obra en sí. La guitarra es un instrumento antiquísimo. Podríamos decir, ustedes, creo que, bueno, cada uno de nosotros en su diferente ámbito, ustedes dos más similares, yo muy distante, pues somos guitarristas, nos encanta este instrumento que generalmente es de seis cuerdas, pero que puede ser de menos y puede ser de más. Y curiosamente empezó, me imagino, con las antiguas liras, ¿no? Y fuimos derivando de esto hasta tener una caja que nos permitiera resonar, y habían cuerdas cortas, cuerdas largas, había de diferentes formas y maneras, hasta que más o menos fue agarrando como un estilo muy propio, muy particular, de a lo mejor que será, ¿hacia qué siglo me pueden decir ustedes? Pues al menos en, digamos, en el campo de la guitarra clásica, podemos decir que entre el siglo XVIII y XIX es más o menos cuando la guitarra se transforma en la guitarra moderna que conocemos. Y cuando digo guitarra moderna me refiero a la configuración de seis cuerdas, y que no son dobles, porque antes había guitarras barrocas o muchas combinaciones de instrumentos que usaban combinaciones de varias cuerdas al mismo tiempo, que resuenan, ¿no? Como en el siglo XVIII y XIX es que la guitarra se convierte en esta configuración que todos tocamos y que está en la guitarra eléctrica, que son seis cuerdas simples y con ese orden. Y, bueno, la guitarra clásica es un instrumento que entró tardíamente dentro de la tradición culta, siempre con un éxito tremendo, obviamente, como instrumento popular, pero que podríamos decir que en el siglo XX entró ya o fue aceptada como de manera oficial dentro de los instrumentos en el conservatorio, ¿no? Y, bueno, pues lo interesante de la guitarra es que cuando entra de esta, digamos, un poco de manera tardía es que también fue usada por muchos compositores, por sus características tímbricas, compositores que estaban buscando en ese momento nuevas sonoridades, ¿no? Y justamente la obra que menciona Moisés o el proceso que habla, que es una música electroacústica, mezcla elementos de música electrónica grabada con elementos de música escrita, ¿no? Y eso es lo interesante que hace al intérprete interpretar una obra de este tipo porque hay que estar muy bien cuadrado con lo que sucede con la pista y lo que está escrito. Claro, y ese es también el punto, la guitarra que llegó tardíamente a la existencia, por decirlo de esta forma, en el siglo XX se convierte tal vez en el instrumento más popular, ¿no? Para escribir, creo que se escribieron más música para guitarra que para cualquier otro instrumento en el siglo XX, con guitarristas de todo tipo, ¿no? Ya incluso algunos, algunos, me ha parecido muy curioso que muchos guitarristas de diversas guitarras, por decirlo así, guitarras clásicas, guitarras eléctricas y de diferentes guitarras, consideran en algún momento, por ejemplo, a Paco de Lucía, el mejor guitarrista del siglo XX. Sí, claro. Que Pablo de Lucía tuvo una formación totalmente popular, no era precisamente educado en música escrita, por ejemplo, pero que, bueno, tenía una forma de tocar y de componer y de acercarse al instrumento que era muy particular. Y pues, bueno, ya, por ejemplo, creo que la primera vez que yo escuché un elemento de guitarra con música electrónica, por mi tipo, por el tipo de música que toco y que escucho, fue a lo mejor Jorge Drexler cuando hacía ya algunas cosas iniciando el siglo XXI, con Trovac, que es una Trovac generalmente que él viene del tema más de la milonga, de ese tipo de situaciones, más de su ámbito, del lugar de donde es, de Uruguay, pero ya mezclándola con elementos electrónicos, con beats, con samples, y que eso lo asociamos generalmente más con el hip-hop o con música pop, ¿no? Claro. Entonces ahora la diferencia está a lo mejor un poquito todavía más grande, ¿no? Porque es como la música académica, escrita, minimalística, pero con todo este elemento que le da un sabor mucho más actualizado de un instrumento que de por sí ya es de los más actualizados. No, sí, la guitarra ya podemos ver, efectivamente, como decías ahorita al inicio, es el instrumento más popular. En su momento el piano fue el instrumento que se comió a todos los, el resto de los instrumentos desde el siglo XIX, pero en el siglo XX la guitarra fue el instrumento que, digamos, más producido en masa y que se ha vuelto más popular, que está en el rock, desde cualquier tipo de música popular, y incluso en Oriente me parece que es de donde más se está produciendo músicos e instrumentos de este tipo. Y, efectivamente, en cuanto a las fusiones, la guitarra siempre está presente. El ejemplo de Jorge Drexler también, por ejemplo, él tiene formación como guitarrista clásica, curiosamente. Él estudió como ocho años en conservatorio, aparte de ser médico, pero su interés siempre estuvo en el ámbito de la música latinoamericana, de la música popular, y logra conjuntar de una manera muy interesante la técnica de la guitarra clásica, con su propuesta, digamos, musical con música latinoamericana. Y ese es como un ejemplo también, justo de esta fusión que ha tenido la guitarra académica, por llamarla de algún modo, y la guitarra popular, que digamos que son los estilos que hoy dominan en la participación de la guitarra. Y claro, y por si fuera poco, Jorge Drexler, a años recientes, suelta un poco la guitarra acústica para concentrarse en la guitarra eléctrica y a través de este nuevo sonido y de las posibilidades sónicas que esto le permite, pues tiene ahora un álbum galardonado en los Grammys, donde comparte con la composición, por ejemplo, de David Aguilar, pero también con las voces de Mon Lafert o de Natalia Lafourcade o de tal, y se genera este, a lo mejor, este nuevo puente en el que la lírica más cuidada de Jorge Drexler y la técnica más académica de su acercamiento a la guitarra se convierte en algo mucho más pop, más popular, más de masas, y se está consumiendo de todas maneras una gran calidad lírica, musical, pero con un apelativo distinto. Y a lo mejor esto es una de las cosas más valiosas, que a veces se piensa que la música académica puede ser aburrida porque siempre se refiere a lo mejor a un teatro, a una persona vestida de smoking, o no sé, algo más complicado y menos de simplemente agarrar la guitarra y tocar. Y puede no ser así, puede ser súper moderno con elementos, insisto, de música electrónica, puede conversar con otras guitarras, en fin, la guitarra da para todo. Sí, en este caso por eso es el porqué de estos ciclos, salirnos de un teatro e irnos a una biblioteca central. Entonces son cosas que cambian ese acercamiento porque la gente no tiene que ir de traje, tiene que ir vestido normal y la única cosa es que está abierto a la experiencia, a la nueva experiencia. Tal vez algunos que asistan hoy y hayan ido a conciertos similares, va a haber gente que no ha tenido esa oportunidad. Entonces es una nueva experiencia que va a tener y es una nueva visión de la música académica actual. Y creo que es uno de los puntos más importantes también para nuestra ciudad que no se está generando mucha música de este tipo, la música mixta, la música electroacústica. Y pues es para mí un honor ser uno de los, digamos, de los primeros que pueda presentar este tipo de obras en la ciudad. Para los que nos sintonizaron tarde, esta tarde su servidor Luis Andrade tiene en Yucatán presentada a Juan Carlos Cervera Osorio, jefe del Departamento de Música de la Secretaría de la Cultura y las Artes, y a Moisés Canto Pérez, guitarrista, que estará con nosotros en un evento en la Biblioteca Central de las cuales le estamos compartiendo información. Pero por supuesto, si quieren conocer de este evento y de más eventos artísticos, culturales, de museos y patrimonio, les invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como Yucatán Presenta, o escribir en su navegador yucatánpresenta.com y conocer toda la cartelera de eventos y sedes. Una de las cosas maravillosas de la Biblioteca Central es que precisamente es eso, la Biblioteca Central está justo en el centro de la ciudad, a dos pasos del Parque de Santa Lucía, y todo el mundo puede llegar, es un edificio icónico, lleno de historia, y bueno, en ese lugar es que se da el concierto. ¿Y qué otras obras se tocarán aparte de esta mezcla de música electrónica y guitarra? La única música en vivo que se tocará es el estreno de esta obra, que es una serie, un ciclo de estudios preparatorios para los instrumentistas, para un nuevo acercamiento al instrumentista para la música mixta. La demás obra que presentaré será entre videos y audios explicativos con el público para tener una manera de cómo va cambiando mi forma de componer con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad, a lo que hoy presentaré. Y eso también es súper interesante, que la gente pueda conocer el proceso no solamente de creación, sino de evolución del creador, de cómo uno inicia y va encontrando nuevas formas de tener un lenguaje cada vez más amplio y técnicas adicionadas que permitan que cada vez más se siga avanzando. La creación no es inerte, no es fija, siempre evoluciona, siempre va hacia adelante. Es que la calidad de un compositor, el compositor siempre tiene que estar cambiando, no puede estar estático. Entonces, es por eso el interés de presentar de cómo empecé a cómo está mi proceso ahora y de aquí a 10 años va a ser diferente. ¿Qué consejo le podemos dar a los chicos que ahora están empezando a tocar la guitarra y quieren seguir estos mismos pasos? Pues, el único consejo es que hay que estudiar mucho, es mucho tiempo, mucha dedicación, disciplina ante todo. Es la única manera para llegar a tocar como gran guitarrista, F. Russell, Cecilio Pereira. Es una disciplina para poder llegar a ese nivel. Y bueno, no solamente en ese ámbito, también se puede querer tocar precisamente como Jorge Drexler o como... ¿Quién será? Yo recuerdo, voy a echarme de cabeza mencionando mi edad, pero a lo mejor mis héroes de guitarra tenían que haber sido Carlos Santana y Slash y este tipo de guitarristas y después fui cambiando a lo mejor curiosamente a Silvio Rodríguez y después fui descubriendo como nuevas maneras de hacer cosas hasta que... Bueno, a lo mejor no es que haya estudiado tanto, pero vaya que le tenía cariño al instrumento y te la pasas todo el día y toda la tarde con él y eso también ayuda mucho. Y bueno, siempre, como platicábamos, la música sí habla de uno mismo y sí le permite a uno expresar cosas, pero también es un elemento de comunidad y de poderse juntar con otras personas a hacer música. Sea, no sé, yo recuerdo con mucho cariño el estar en los arriates de la escuela, echar el palomazo y la rolita con toda la gente mientras platicábamos de cualquier otra cosa o disfrutábamos de algún alimento o alguna bebida. Sí, es muy importante. Y creo que el fondo de ese ejercicio de presentar también a músicos es de acercarse a la música independientemente del estilo sin pretender que uno tiene más valía que otro. Y de hecho ya es casualidad que justamente hemos tenido puro guitarrista. Va a ir cambiando, pero con este ejercicio pueden ver distintas maneras de aproximarse. Víctor Celis, por ejemplo, tiene una manera de aproximarse a la guitarra a través de la música popular y la mezcla académica. Moisés, hablando de sus procesos, va a hablar de muchos cambios que tuvo en sus procesos compositivos, pero cómo llega a mezclar ahorita la tecnología con la guitarra en el campo de la música académica. Y en el próximo encuentro vamos a tener a Andrés Tinoco, que es un cantautor y que nos va a explicar a través de la misma guitarra y del canto cómo es que él ha tenido sus procesos creativos. Y todos igualmente de valiosos interesantes y yo comparto contigo. Yo también, aunque soy músico académico, mis inicios fueron como músico popular y yo nunca me he desvinculado de la música popular. Y te puedo decir que es el mismo caso de otros músicos profesionales como el mismo Cecilio Pereira, como Robin Blanco, que se desempeñan en varias áreas. Y lo importante es acercarse y ver esta diversidad de estilos o de maneras que en este caso la guitarra tiene para mostrar cómo funciona la música. En particularmente el caso de Robin Blanco, si no lo conocen, les invito a buscarlo en redes sociales, que además no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero los músicos yucatecos en el país son muy solicitados para todo tipo de música, particularmente la música de concierto, la música pop, la música tal. Entonces, por ejemplo, tenemos en un trío a Kike Escalante en la batería, a Robin Blanco en la guitarra y a Sergio Aguilar en el bajo, haciendo cosas maravillosas. Les invito a que los busquen en redes sociales, Robin Blanco con doble B, si no más bien recuerdo, o Kike Escalante con K y Sergio Aguilar. Y se van a maravillar de las cosas que hacen. Y claro, después Kike se va a tocar con Alejandra Guzmán y Robin con Gloria Trevi y Sergio a producir gente y ha tocado con Eros Ramazotti y con quien ustedes quieran y gusten. Es maravilloso lo que la música en Yucatán da, ha dado y seguirá dando. Y es importantísimo que toda la gente que tenga oportunidad se acerque a cuanta música pueda para poder conocerla toda, enamorarse de la que más le guste y sin menoscabo de que me guste más una que otra poder abrir las perspectivas auditivas y sonoras de cada quien. Sí, es importantísimo. Y como decía, no es casualidad que sea la guitarra el instrumento que ha predominado, porque en Yucatán la guitarra es un referente sonoro de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y pues, bueno, sí, visiten. Robin Blanco es un buen ejemplo de este músico multidisciplinario que toca tango, toca rock, toca música clásica, toca de todo, conjugado en el mismo artista. Los invitamos entonces a acompañarnos a estos ciclos donde van a poder ver desde muchas aproximaciones cómo disfrutar y cómo practicar la música. Y no solamente sucede en la guitarra, por ejemplo, hemos tenido muchísimas visitas a lo que entonces era el Coliseo Yucatán, por ejemplo, de David Garrett. Y David Garrett hace, no lo mismo, pero algo similar con el violín, haciendo música, él es un músico de concierto, súper estudiado, pero que hace versiones populares, covers de canciones al violín con arreglos específicos. Recuerdo hace muchos años, a lo mejor 20 años, haber escuchado por primera vez la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach con una violinista de ascendencia asiática, Vanessa Mason, más bien recuerdo. Y era novedosísimo cuando Apocalíptica, un grupo de chelistas empezaba a sacar covers de Metallica, por ejemplo. El instrumento es simplemente una manera de comunicar cosas y la música que se puede tocar con él es cualquiera. Y con las nuevas tecnologías se permiten hacer cosas interesantísimas, como por ejemplo con el uso de loopers, en el cual podemos hacer cadenas, repeticiones de cosas que se van construyendo unas sobre otras y que dan cosas maravillosas. Y estamos seguros que en estas jornadas cada vez más podrán los yucatecos y yucatecas conocer este tipo de experimentos, de aproximaciones, de estudios, de innovaciones al arte sonoro, musical y pues bueno, no queda más que invitarles y que ojalá disfruten muchísimo el evento. Pues de nuevo los invitamos, el evento es hoy a las 7 de la noche en la biblioteca Manuel Cepeda Peraza y la entrada es libre y bueno, ahí los esperamos para compartir música. ¿Y qué más que tenemos en el departamento de música? Ok, bueno, nada más para finalizar, el jueves también tenemos otro evento, otro ciclo que inauguramos, se llama Música en el Cap y lo que vamos a hacer es que una vez al mes se presentará una agrupación, un solista o algún espectáculo musical en el Centro de Artes Visuales que está frente al Parque de Santana. En esta primera ocasión se va a presentar el Aleph Jazz Quartet que es una agrupación de jazz fusión que interpretará música de Mike Davis, John Coltrane, Jacob Pastorius, Chicho Valdez, en general son chicos, algunos egresados, algunos estudiantes de Lesai que se juntan por el interés por tocar música improvisada y por eso es que escogen el jazz de sus múltiples estilos, ellos tocan jazz tradicional, también tocan jazz fusión pero también tocan free jazz que es todavía uno de los estilos del jazz que requiere ya un ejercicio improvisatorio prácticamente libre, mucho más libre que los anteriores y bueno, digamos que son, es un ensamble que se está consolidando en este tipo de música y que vale la pena verlo, entonces este evento será el jueves a las 7 de la noche en el Centro de Artes Visuales y están también cordialmente invitados, una vez al mes será este tipo de eventos y tendremos, procuraremos que sean como propuestas musicales frescas, interesantes como para dar un poco de identidad a este Centro de Artes Visuales que están también en una situación privilegiada en el centro, en el centro de la ciudad. Pues muchas gracias a Moisés Canto Pérez y a Juan Carlos Cervera Osorio, jefe del Departamento de Música de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán por acompañarnos esta tarde en Yucatán Presenta. Gracias a todos por el favor de su atención esta tarde a este programa. Les recordamos que mañana estaremos también al aire de 3 y media a 4 de la tarde y que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Yucatán Presenta o simplemente escribir en su navegador yucatánpresenta.com para conocer toda la lista en la cartelera de eventos y sedes en Yucatán. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana.